Hola, ahora estás viendo Palabra del Día, una serie de videos en la que te enseñamos a pronunciar algunas palabras en Quechua. Así que nuestra Palabra del Día por hoy es... Chincachi 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 La palabra Quechua Chincachi En español significa hacer perder algo, extraviar. Por ejemplo... Chincachi Carrupi Tulumpita Pruebe y descargue nuestros programas de corrección ortográfica en Quechua. Usando nuestra aplicación web y de escritorio, dirígete a nuestro sitio web sc.ginantin.com Chau! 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 Chau!